En la web www.yoseta.cl Prensa Fútbol llegó a la Z Todas las novedades del fútbol pero contado a nuestra manera De un modo distinto mezclando información, anécdotas y rock Toño Corbalán, Rodrigo Bojardo y Toño Acosta salen a la cancha ¡Comienzan! 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 no es como el show de estamos haciendo pocas veces nos tenemos invitados a ver si va a tener que pagar ¿sabes qué es lo que vamos a hacer ahora Toño? es que llega tarde va a tener que pagar tal como en los planteles de de fútbol un asado un asado un par de días no sé, unas chelas por último pero no se las puede dar pelada prepárate Guaja ya lleva dos en las últimas dos semanas injustificables lo que está haciendo nuestro canitrot oye, muchas novedades se reinició el fútbol chileno donde uno de los grandes triunfadores fue el Udeconce que derrotó a Palestino en condición de local y quedó como único puntero gracias al empate mediocre y fome empate de la Católica Fátima Colo Colo ganó también y el empate también de la U o sea, en realidad el empate fue de Guachipata porque vino de atrás y logró un gran punto de oro un empate doloroso porque le está dejando roncha, no solamente porque iba ganando 2-0 sino porque también Cuelca se equivoca en los cambios discuten en pleno partido John Herrera con Gonzalo Jara pero tú estás contento también Postoño, ganó bien claro, ya abandonamos la zona de descenso no te agrandís no, pero sé que yo veo felices los jugadores están como mostró sí, Sergio Santos volvió a aparecer lo malo que se lesionó de nuevo sí, ese es el único problema que es muy irregular ya lo había comentado en otro programa pero vamos, vamos y yo creo que bajamos el puntero esta semana así que prepárense ¿sí? ¿ah, sí? sí, yo creo que sí le vamos a hacer un favor le vamos a hacer un favor no, pero la Católica le tiene que ganar a Palestino que ojo, juega en el Estadio Municipal de la Cisterna hace muchos años que no juega hace 15 años que no juega la Católica y me parece excelente que los equipos comiencen ya a respetar su localidad Palestino le hizo arreglos al estadio porque la Intendencia solicitaba dos ingresos diferentes uno para los hinchas locales y otro para los hinchas visitantes y esos trabajos lo hizo el Club Palestino así que de aquí unas felicitaciones y ojalá que acompañe a la gente ojalá se llegue en el estadio y que no pase nada para que Palestino pueda recibir no solo a la Católica en su estadio sino que también a la U y a Colo Colo sí, ojalá y le hace bien a la comuna también como Cisternino también apoyo eso y ojalá la Muni ahí con el señor Rebolledo ahí haga muchas cosas más más encomunadas con el Club Palestino pero son pequeños avances oye y partamos con la información que está recién saliendo a nivel mundial porque la FIFA entregó los candidatos al mejor jugador del mundo al mejor jugador del mundo que cubre el periodo desde el 3 de julio del 2017 al 15 de julio del 2018 o sea la temporada europea que incluyó la final del mundial de Rusia ahí termina el año futbolístico para la FIFA claro la temporada 2017-2018 y ya tenemos los candidatos para llevarse para destronar a Cristiano Ronaldo que recordemos y a Messi sí pero el actual balón de oro el mejor jugador de la FIFA es Cristiano Ronaldo pero los últimos 7 años creo se lo han llevado entre Cristiano Ronaldo 5 y 5 y Messi mira los candidatos son vamos Cristiano Ronaldo obvio que va a estar Kevin De Bruyne el belga jugador del Manchester City también jugador de la selección de Bélgica Antoine Griezmann sí Eden Hazard otro jugador belga del Chelsea Harry Kane el goleador de Inglaterra y también goleador de la última Premier League podría meterse por eso podría meterse Kylian Mbappé sí totalmente del Paris Saint Germain francés todos lo conocemos Lionel Messi no por favor seguimos de esa lista Messi Luka Modric el volante del Real Madrid de Croacia Mohamed Salah el delantero egipcio gracias Sergio Ramos último goleador de la Premier League y quizás para mí la sorpresa Rafael Varane el central francés y central también del Real Madrid obviamente campeón de la Champions el único jugador que fue campeón de la Champions y campeón del mundo esta temporada eso le da un un gran plus y el único defensa también una contra el único defensa porque mira si te fijás son todos jugadores salvo Varane son todos jugadores de la mitad para para adelante lo que te te genera un mayor espectáculo una mayor visibilidad y también una mayor relación con el marketing con las marcas que tanto le gusta a la FIFA claro es extraño ver un defensa y quiero que un arquero no sé si alguna vez ha sido Oliver Camp creo que una vez fue ahí cuando llega el Waja le da el hielo con esa información y no puede ser todo lo que quieran todo lo que quieran un verdadero rockstar solo llega hasta oye Waja recién al aire acordamos un tema con el Toñito ya que debido a tu constante atraso a lo que ha nitró vamos a hacer multa tal como en los panteles profesionales me parece es que llega atrasado va a tener que pagar una invitación de algo me parece me parece te parece va a partir hoy por cierto no 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 te toca la invitación al próximo mundial al próximo mundial yo no invito a almorzar hoy día ya perfecto le quiero mandar un saludo al motorista que está ahí tirado en los militares queremos escuchar tu justificación quiero mandarle un saludo al motorista que estaba ahí tenía cortado a los militares no lo atropellaron estaba tirado ahí no es parropa mira Canitró Canitró tenía mejores mira voy a sacar la foto Canitró que pase la viejita con la ventana que pasen todos no si de verdad está complicada la cosa ya está bien mira estamos hablando de los candidatos al mejor jugador de la FIFA porque hace poco le decíamos a la gente de que la FIFA ya oficializó quiénes son los candidatos a ganarlos ya nombramos la lista me gustaría saber de ustedes por parte de ustedes cuál es tu candidato Toño mira es que yendo al al periodo en sí es re subjetivo en realidad porque hay muchos jugadores que aparecieron en el mundial mucho más de lo que jugaron en una de alguna manera te nubla un poco la visión porque uno se queda con lo último claro uno se queda claro con la retina el Francia campeón y podría decir Mbappé pero el Paris Saint Germain tampoco hizo muchas cosas el año pasado no tuvo una buena temporada en el Paris Saint Germain no hubo una o sea a Messi por ejemplo yo lo sacaría porque ni con el Barcelona mira con el Barcelona fue campeón de la liga pero tiene que estar sí tiene que estar claro o sea pero en una pero de esto yo creo que está en cuarto quinto lugar acá ¿quién fue el goleador de la última liga española Messi o Cristiano? si no me equivoco Messi vamos a buscar esa información esos son los méritos de Messi mira vayamos por digamos cuáles son los méritos de cada jugador Cristiano Ronaldo bueno campeón de la Champions campeón de la Champions no hizo un buen mundial con Portugal si bien marcó salvo ese partidazo con España le faltó de alguna manera mostrarse en la Copa del Mundo no es el mismo Cristiano Ronaldo que juega la Champions que juega en Portugal el goleador de la liga fue Lionel Messi 34 goles seguido tenía ahí por Cristiano vamos a buscar ahí la lista completa es el mérito quizás de Messi ser líder de goleo como dicen los españoles es una constante que se viene dando hace rato también o sea no es nada distinto no es novedad no es novedad y lo que le faltó fue el mundial yo creo que acá la clave del mundial y la Champions o sea esos son los títulos importantes que marcan diferencias a la hora de elegir al mejor jugador del mundo habría que descartar a Messi porque si la FIFA elija a Messi también lo digo ya basta con Messi cierto si la FIFA elija a Messi yo creo que deberíamos hacer una marcha mundial en contra de la FIFA ir a Zurich es que definitivamente que paren Messi cuando fue elegido el mejor jugador de la Copa América fue un chiste del mundial del Brasil 2014 ahí fue cuando entró Taimau entró haciendo puchero venían las orejas colgando pero no tenían ni un mérito parecido también Cristiano Ronaldo coinciden conmigo tiene los méritos suficientes Cristiano ahí yo discrepo un poco yo creo que Cristiano puede tener más opciones por el hecho de haber más opción que Messi por haber sido campeón de la Champions tomó las riendas de un Portugal lo llevó a ser campeón de la Eurocopa en la Eurocopa no entra no alcanza a entrar en este periodo olvídate de la Eurocopa pero fue importante su selección y también el hecho en el mundial fue la máxima figura independiente ¿de qué? ¿en el mundial? no de Portugal de Portugal en el mundial me parece que fue el mejor jugador fue el que marcó las diferencias para Portugal o sea sin él Portugal yo creo que se hubiera ido eliminado en primera ronda por más que tenía rivales muy discretos ¿pero tú crees que eso le basta para? no no le alcanza para ser el mejor jugador este año y creo que está bueno ojalá cambie o sea esta vez que no sea ni Messi ni Cristiano porque ya sería mucho por eso descartamos Cristiano ¿no? sí descartado también de la lista Basta Antoine Griezmann para mí este es el principal candidato de la FIFA no el mío quiero aclararlo ¿y Giroud? no, no empecé con Giroud no está Giroud aquí en esta lista ¿no está? qué raro yo lo estaba buscando Griezmann campeón de la UEFA League con el Atlético Madrid figura de ese torneo figura campeón del mundo goleador también marcó dos goles en la final de la Europa League campeón del mundo también siendo una figura de Francia la mayor cantidad de goles de Francia pasan por los pies de Griezmann no de Giroud que quede claro pero el que le hace el que deja los espacios libres es Giroud para que seamos justos por lo tanto para mí uno de los principales candidatos no sé qué opinas ¿y tú Toño? sí a mí también me gusta además que es un jugador regular muy regular siempre juega el sacrificio un poco marca de penal cuando hay que tirar bien el penal porque a veces a algunos jugadores se les bala y a él no a Brañan Carrasco tampoco además que lo encuentro un jugador quitado de bulla no es muy no es muy mediático sea como farandulero ni anda preocupado del peinadito y de la barba como héroe claro eso yo creo que se lo merece una nominación dentro de mi podio sería el tercero sería el tercero me parece un tremendo jugador jugador de equipo como decía yo en el Toño ganó la Europa League ganó el Mundial pero yo siento que dentro de los 10 que están para mí sería el tercero el tercero el tercero desde el punto de vista mío desde tu punto de vista ya para mí es el segundo dentro de mi podio todavía no tú siempre apuntas al segundo al segundo sí creo que Griezmann aparte de la gran campaña que hizo que cumple los requisitos de ganar títulos de ser la figura de sus equipos tiene un elemento que le gusta coquetear a la FIFA que si bien no es lo mismo que genera Cristiano Ronaldo y Messi le gusta coquetea mucho con el marketing tampoco también Griezmann que tiene marcas alrededor de él que es un socio fundamental para la FIFA para este tipo de elecciones o sea que le puede dar un plus sí y Griezmann marca diferencias el hecho desde sus celebraciones el hecho que ocupa una manga larga cuando todos los juegan con manga corta siempre busca el elemento diferenciador y lo que dice el Toño o sea acá no es solo lo futbolístico hay que olvidarse que solo va a jugar acá lo netamente futbolístico el rendimiento las campañas acá entra el marketing lo que puede lo que puede repercutir en el mundo y Griezmann tiene ese plus que puede repercutir muy fuerte en el mundo a diferencia de lo que puede pasar con otros jugadores que a lo mejor tienen el mismo mérito la misma calidad pero no van a tener la repercusión que sí podría tener Griezmann desde mi punto personal tercer lugar desde la lista ¿por qué no invitaría a la gente a que participe porque el inicio el programa se me olvidó hacerlo tú querías experto viste que esto no es tan fácil te dejo 5 minutos y se te olvida saludar a la gente me invitamos a que participen con nosotros con el hashtag prensafutbol la Z en alta recuerden que nos pueden ver por yoz.cl prensafutbol.cl el facebook live de prensafutbol el facebook live también de la radio así que estamos en todas las plataformas comenten con nosotros con el hashtag prensafutbol y hay mucha gente opinando que tiene su candidato que opina sobre su candidato cuál es su candidato para ganar el balón de oro o el de best no este no el de balón de oro el del francefutbol mira acá nos dicen también Nico Santiago yo sabía que José Antonio Agosto se equivocaría como en todo el mundial nos dice acá porque están recordando cuando dijiste que barrios y paredes no iban a hacer ningún aporte hasta cuando por favor están criticando desde allá mira hay gente participando con nosotros también acá comentando las palabras que dijimos nosotros también que otros jugadores también les parecen a ustedes que quedaron fuera de esta lista sigamos con la lista si les parece que quedó algún jugador fuera de esta lista ya íbamos en Griezmann y ahora viene Eden Hazard que es otro de los candidatos nos saltamos de Bruin sí también lo vamos a nombrar ahí Eden Hazard ¿qué les parece a ustedes como candidato a ser el de best de la FIFA entre los nominados que entregó recién el ente rector del fútbol? yo creo que hay que analizarlo como estamos hablando primero por por su club y después por la selección creo que fue un jugador regular también pero no el Chelsea no el Chelsea anduvo mal anduvo mal he hecho cambio de entrenador entonces o sea jugó a gran nivel pero no no le alcanzó como para destacar con el Chelsea en ninguna competencia y en el mundial mostró buen juego creo que era un candidato al balón de oro del mundial yo creo que podría estar en el top 5 para mí ni siquiera en el podio no yo creo que le falta un título para mostrar porque yo creo que el mejor jugador tiene que tener un pergamino el Chelsea terminó quinto en la Premier League detrás del City del United el Tottenham Liverpool y ahí viene el Chelsea mala campaña por el plantel que tiene yo creo que a nivel de clubes fue una de las peores campañas de Hazard en el club londinense recordemos que venía a ser bicampeón del torneo de Inglaterra bueno y por algo se fue Conte también del Chelsea ahora llegó Mauricio Sarri como técnico porque fue una campaña que estaba muy lejos de lo esperado por la gente del Chelsea la dirigencia el mismo cuerpo técnico y la calidad de jugadores que tiene y ahora se pueden desmantelar si se va Courtois si se va Hazard así que vamos a ver que no vienen tiempos muy buenos para el Chelsea yo creo que Hazard se morona todo ahí yo también descartaría a Hazard como que sea premiado por la FIFA creo que no cumple los requisitos que generalmente toma en cuenta la FIFA para no ganó nada no ganó nada a mí me gustaría a mí me gustaría por calidad futbolística porque acá no nos podemos olvidar que eso es el periodo que contempla desde el 3 de julio del 2017 al 15 de julio del 2018 todos los años de edad sí a mí me gustaría en Hazard me parece que un jugador que ha estado lo valida el mundial el mundial lo valida me parece que viene haciendo campañas bien largas hace rato bien buenas mejor dicho en la primer league y me parece que merece un premio no estar en el para mí no es el mejor del mundo pero me gustaría que estuviera ahí en la terna pero si ya no fue si su principal mérito para ganar el título a mejor jugador es el mundial y no fue elegido el mejor jugador del mundial dudo que es muy poco probable que lo gane por eso yo estoy hablando ahí a título personal me gustaría que fuera que fuera en Hazard fuera el segundo ahí que estuviera ahí en la terna en la terna final sigamos con la lista de Brian que lo habíamos saltado lo habíamos saltado ¿qué les parece a ustedes? mírame sí campeón de la liga inglesa figura del City es el principal jugador que tiene la cuadra de Guardiola es un buen mundial pero no logró resaltar al nivel que se esperaba como Hazard me parece que a partir hace una buena fase de grupos un buen estado de final pero a partir de cuarto desaparece del equipo siento yo un poquito de Bruin el último partido bueno que hace es frente a Brasil y jugó en todos los puestos tiene una capacidad tremenda en el mundial lo pudimos ver jugando como un segundo volante con tensión acompañando ahí carrilero media punta tiene tremendas capacidades pero para estar en esta lista me parece que ni siquiera había estado considerado yo siento que yo considero que no es un jugador para estar en esta lista en estos momentos más allá de la tremenda campaña que ha hecho ¿en qué lo diferenciáis con Hazard? yo estoy hablando por eso te digo a gusto personal a gusto personal a mí de Bruin lo encuentro un tremendo jugador lo que te digo puede jugar en distintas posiciones pero me parece que más allá de haber sido campeón con el City no tiene los pergaminos de los otros futbolistas para estar ahí me parece que futbolísticamente todavía le falta dar un paso más para consolidarse creo que a lo mejor en dos o tres años más sí puede ser el The Best la Champions también desapareció en los momentos que tenía que estar le faltó el gol sí no la Champions del City no fue buena tampoco fue menos de lo que se esperaba por el nivel de jugadores por el plantel por el técnico por la inversión que hizo el club y de Bruin desapareció cuando quedó eliminado el City sí sí lo saltamos otro que también está descartado ahí Kevin De Bruin Harry Kane Harry Kane el inglés también está en esta lista de los nominados al The Best FIFA Player aquí 2018 si hablamos de mundial no hizo mucho en realidad tampoco fue el goleador rojo pero desapareció pero pero goles o sea no sé no el se fue un momento como medio frío para jugar no sé logra ser el goleador del torneo por la primera fase donde le toca una fase de un grupo en el grado demasiado fácil demasiado fácil con rivales de poca categoría como es el caso de Túnez y Panamá por lo tanto tampoco tiene los méritos suficientes creo yo para lograr el título tampoco fue goleador de la Premier League el goleador fue Salah si bien fue el segundo goleador pero no creo que le alcance tampoco para mí el Tottenham tampoco llegó mucho cuarto no yo tampoco tampoco lo tendría en esta lista me parece que también aquí entra a jugar el marketing como decía el Toño es que aquí después dejan menos ¿no? después ahora o no es lo mismo que el Balón de Oro ¿no? no no yo creo que de una larga lista debería ser un reality por convivencia nominado por talento empezar ahí oye otro de los nominados Mbappé por su campaña en el Paris Saint Germain por lo que hizo en Francia ¿les parece a ustedes que merece estar dentro de esta nómina un jugador tan joven que ganó el jugador le falta yo concuerdo contigo Toño con lo que dije un diamante en bruto un diamante en bruto o sea yo quiero ver lo que hay a cinco años al próximo mundial qué sé yo y yo creo que ahí vamos a ver si en realidad el mejor jugador sí yo también siento que está muy verde todavía para estar ahí fue muy irregular sí no tiene constancia tampoco tuvo buenos partidos pero sí pero no fue la figura indiscutible en Francia también lo mismo fue un jugador relevante claro era parejito en todos todos los partidos sí o sea los Mbappé son chispazos de buen fútbol de categoría talento la habilidad que tiene le permite marcar diferencias aparece en ciertos momentos marca diferencias pero para estar aquí dentro de los 10 mejores del mundo para estar en el podio de los mejores del mundo necesita mayor constancia mayor regularidad y eso yo creo que también se lo va a ir dando con el tiempo le falta esa madurez todavía esa regularidad que también la experiencia le va a ir dando ahora con un título mundial bajo el brazo yo creo que tiene un techo sin un techo insospechado en su carrera aquí me parece que es tremendo 19 años una copa mundial ahora hay que esperar que la fama no lo maree que la presión mediática no lo maree pero se ve un cabro como bien humilde donó el premio de la federación francesa por ser campeón mundial a una fundación a una ONG me parece que ojalá ojalá que no ojalá que estén asesorados eso eso es importante los pies bien puestos en la tierra y que termine su carrera en católica se va a cortar la luz de nuevo Messi lo pasamos ya hablamos chau Luka Modric para mí es el principal candidato de la FIFA junto a Griezmann yo creo que la FIFA le da el premio a Griezmann pero los candidatos que quiere la FIFA o es Griezmann y Modric Modric bueno campeón de la Champions con el Real Madrid figura de la Champions figura de ese equipo muy regular juega todos los partidos figura de Croacia finalista la sorpresa del mundial por lo tanto tiene los méritos absolutos para ser elegido el mejor jugador de oye acá nos recuerda Felipe el Pipe que Chelsea fue campeón de la FA Cup así que también tiene un título ahí en Cázar así que puede entrar a pelear ahí me recordó los argumentos de Arsene Beckner en el Arsenal 22 años ganando 22 años ganando la FA Cup a mí me parece que en Cázar o sea Luka Modric para mí es mi candidato número uno ahí completa el pollo con Cázar y con Griezmann a mí me gustaría esos tres jugadores me parece que lo de Modric también viene sostenido en el tiempo lo que decías tú fue figura en el Real Madrid campeón de Champions fue pilar acá de Croacia en el Mundial demuestra personalidad liderazgo y futbolísticamente un jugador muy completo que muchas veces que ha eclipsado por eso yo decía Messi y Cristiano se llevaron los aplausos durante muchos años le pasó antes a Xavi a Iniesta jugadores de tremendas campañas que nunca tuvieron un premio porque se los lleva Cristiano o Messi en cambio ahora me gustaría que sea otro y ese otro me gustaría que sea Modric un jugador de equipo que es tremendo es el corazón de Croacia es uno conjunto a Casemiro y Croce son el cerebro del Real Madrid sin ellos no hubieran ganado nada entonces me parece que sería el merecido ganador del premio de Best ¿Toño? yo voy por Griezmann ¿sí? sí creo que ser campeón del mundo le da un gran plus al momento de equilibrar y también el Atlético hace una gran labor no desconociendo la labor de Modric pero que también un buen jugador pero a mí están esos dos llegan y ganan por una cabeza creo que Griezmann a mí también Modric está en mi podio pero en el tercer lugar gusto personal ya creo que por merecimiento le saca un poquito de ventaja a Griezmann comparando su campaña por relevancia por nivel de juego por importancia en el equipo también yo no quiero desmerecer a Modric pero Griezmann es más importante para el Atlético de Madrid que Modric para el Real Madrid creo que quizás Griezmann es más importante para Francia que mismo Modric para Croacia comparte muchos roles Perisic fue fundamental también en Croacia sobre todo en la última parte del Mundial por lo tanto me gusta prefiero más a Griezmann que a Modric pero ninguno de los dos es mi candidato principal de gusto personal todavía no llegamos a él todavía no llegamos nos queda Mohamed Salah y Rafael Barane sí Salah lo mató en Mundial sí y la lesión también y Sergio Ramos y Sergio Ramos yo creo si Egipto llegaba a unos cuartos Salah se podría haber metido por la gran temporada que hizo en el Liverpool más allá de que venía lesionado me parece que igual decepcionó Mohamed Salah pero es difícil brillar con un equipo como Egipto pero sí llegó lesionado pero llegó lesionado pero de todas formas estuvo lejos del brillo que tenía en la misma final de Champions se vio así apretado venía diciéndose varios días distraído que tenía temor de lesionarse entrenaba al 70% al 30% no me acuerdo cómo fue que lo dijo un compañero que lo confesó no te acordáis una foto cuando aterrizan en Rusia se acerca un hincha abrazarlo le toca el hombro y se lo saca demostrando el dolor que todavía tenía sí o sea me parece que psicológicamente lo de Mohamed Salah lo afectó a él la presión mediática el verse envuelto como la principal figura del Liverpool que era Mohamed Salah versus Cristiano le empezó a afectar y eso se notó en el mundial más allá de la lesión yo siento que no pudo tú crees que vaya de cabeza que de lesión yo creo que fue un tema de cabeza yo creo que un tema de lesión es difícil jugar lesionado perdí entrenamiento perdí ritmo perdí confianza confianza sobre todo claro uno tenía que ir a un mundial 100% física y psicológicamente mentalmente yo siento que más fue un tema mental lo de Salah y nunca pudo asumir en propiedad era la figura de Egipcio o sea de Egipto o sea tú veías la selección y era uno más no marcó ninguna diferencia estaban todas las esperanzas puestas en él y yo siento que eso le terminó afectando a Salah pero te doy cuenta que le hacían vueltas a nuestro Arturito Vidal jugando el mundial en una pata increíble lo viste afectado ¿no? pero Salah ninguna posibilidad ninguna posibilidad ninguna posibilidad esta vez no no tampoco ni siquiera en el pueblo al agua Salah al agua al agua y el último Barán Rafael Barán mi candidato tu candidato para mí el que tiene más merecimiento de todos es Barán ¿va a jugar a Católica también? sí ojalá sé que no lo va a ganar porque es un puesto que no tiene el lucimiento de los otros candidatos no tiene la relevancia mediática que tanto busca la FIFA pero a nivel futbolístico me parece que es un líder innato creo que tiene una seguridad para jugar tiene cabezazo fue campeón de la Champions fue campeón del mundo es el único jugador que logró los dos títulos más importantes de la temporada tiene una personalidad es joven convierte goles me parece un jugador completísimo completísimo creo que como futbolista es el mejor de toda la lista pero lamentablemente el expuesto en el que juega es poco ganable es poco lucidor pero para mí me declaro un baranista completo baranista-lelinista baranista-lelinista ojalá creo que sería un justo reconocimiento que la FIFA le dé el premio al mejor jugador del mundo a él por toda la campaña que viene cumpliendo en el Real Madrid siempre bajo perfil juega todos los partidos pero juega todos los partidos se acomoda con compañeros diferentes porque tanto en el Real Madrid como en Francia se van turnando los centrales que tiene al lado tiene voz de mando es un jugador perfecto para mí técnicamente completísimo que es mi candidato número uno en mi podio personal en tu podio personal en mi podio personal gran gran defensa señor Acosta gran defensa para un defensa claro me gusta esa posición poco valorada poco valorada sí pero lo bueno es que yo siento que con estos candidatos con estos 10 candidatos el premio va a cambiar de manos se va a refrescar ahora esperemos que la FIFA no nos sorprenda y después aparezca Cristiano Ronaldo o Messi sería impresentable hay otros jugadores que pueden sí o sí ganar este título con mayor merecimiento también está la lista de los 10 mejores técnicos que sería bueno que después comentáramos Pisi no está Pisi no está San Paoli no hay nadie ligado a Chile mira acá Nico Santiago nos dice mi podio para sería primero Luka Modric segundo Harry Kane tercero CR7 le gusta ahí también Cristiano Ronaldo todas sus distintas opiniones mira acá Cototo nos dice que Messi o Cristiano fuera el balón de oro de la FIFA este año sería lo mismo que ver a DiCaprio ganando su primer Oscar por el renacido o White dice después mira mucha gente comentando sigan participando con nosotros con el hashtag prensafutbol la Z en alta vamos a un corte musical con Toño Corvalán y después seguimos comentando aquí los premios The Best vamos a ir con esta gran banda sueca The Cardigans con un gran tema My Favorite Game I don't know what you're looking for You haven't found it You haven't found it baby That's for sure You wrap me up You spread me all around In the dust of a date of time And this is not a case of loss It's not a matter of you versus me It's fine the way you want me on your own But in the end it's not a case of loss But in the end it's always me alone I'm losing my favorite game You're losing your mind again I'm losing my baby Losing my favorite game I only know what I've been working for Another you so I could love you more I only thought that I could take you there But my experiment is not getting us anywhere I had a vision I could turn you right A stupid mission and a legal fight I should have seen it when my hope was new My heart is black and my body is blue And I'm losing my favorite game You're losing your mind again I'm losing my favorite game You're losing your mind again I'm losing my favorite game I'm losing my favorite game I'm losing my favorite game You're losing your mind again I'm losing my favorite game 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 martes 24 de julio estamos de vuelta 12.33 minutos seguimos acá en Prensa Fútbol en la Z nos puedes ver por yoz.cl prensafútbol.cl el facebook live de Prensa Fútbol y el facebook live también de Radio Z nos puedes comentar con el hashtag Prensa Fútbol la Z en alta coméntanos que te parece la elección de los premios de Best los 10 nominados que hay para para ganar el premio al mejor jugador del año entre el 2017 y 2018 que otorga la FIFA todos los años además también está está la lista de los 10 técnicos los 10 mejores técnicos que van a ser premiados por la FIFA les voy a dar aquí el listado de los 10 técnicos nominados mira aparece Massimiliano Alegri técnico de la Juventus campeón con la Juventus que ya ha dominado Italia por un buen rato que no tiene brillo ser campeón de Italia no ya no tiene ni un brillo ahora con Cristiano es más fácil todavía es como de Francia no hay collera el padre de San Germán corriendo solo otro de los nominados es Stanislav Cherchezov el técnico de Rusia que llamó la atención por la campaña que hizo con el cuadro local del último mundial no tenía propuestas futbolísticas no y tampoco fue fue una campaña constante fue solo el mundial y fue una recordemos que la preparación que hizo fue horrible sí los partidos previos de la Copa del Mundo y obtuvo buenos dividendos con un equipo limitado técnicamente le sacó rendimiento pero de ahí a ser el mejor técnico del mundo me parece que es un exceso y más que nada aquí un saludo a la bandera que fuera nominado el otro Slatko Dalic el técnico de Croacia también ahí está en la lista que con Croacia llegó ahí hasta la final del mundial de Rusia 2018 Didier Dechamps el técnico campeón del mundo con Francia otro de los nominados ¿qué les parece a ustedes? ¿debería ganarlo por haber conquistado el título mundial? puede ser y también sale campeón como jugador eso también pesa un poco ¿no? yo creo que va a ser él ¿sí? ¿tú crees que va a pesar el mundial? sí porque Simeone todavía no llegamos pero yo creo que va a pesar el mundial contemos la lista completa Joseph Guardiola Jurgen Klopp Roberto Martínez Diego Simeone Southgate el técnico de Inglaterra Ernesto Valverde y Zinedine Zidane son los 10 técnicos ahí nominados para ser el The Best ¿cuál será el criterio ocupar acá? es raro propuestas futbolísticas innovación innovación de tu equipo regularidad regularidad aporte al fútbol mundial logro como dices tú o sea depende el criterio si es por no sé una revolución Guardiola ganó la Premier mirando para atrás y le sacó grandes diferencias al resto Zinedine Zidane ganó la Champions y se adueñó de la Champions el Cholo fue campeón de la Europa League claro The Champs ganó el Mundial entonces es raro es distinto de partida nadie se repitió y nadie logró que hizo un doblete eso te puede generar quizá una diferenciación con el resto hubiera sido un doblete más fácil te ganas el título local o la Champions te ganas el título local y un turno internacional no sé ya la FA no vale ni la Copa del Rey ni la Copa de Italia para que no empiecen a decir cosas no hay una gran diferenciación entre los técnicos en términos de títulos y logro por lo tanto me imagino que va a pesar el torneo más relevante más importante que en este caso que se jugó por mundial en esta parte en este periodo si es por preponderancia de título debería ser The Champs Zidane y Simeone los tres técnicos que ganaron las copas más importantes a nivel mundial claro pero ahí también yo discrepo un poco por el tema de la regularidad que podéis lograr en una campaña en la Premier como lo hizo Guardiola no sé como lo hizo Alegre en la Juventus más allá de que lleva un dominio tremendo pero son regulares son 12 meses que están dominando un torneo a diferencia de estos que son específicos o sea la Champions se juega un mes para dos meses después se juega otro mes no es algo constante y el Real Madrid se puso las pilas de la mitad de este año o sea de inicio de este año hacia adelante porque antes venía teniendo una campaña muy mala votó la Liga entonces es raro aquí el criterio a definir ¿qué te gustaría Guajá? a mí de la lista es que yo soy fanático de Zidane me gusta Zidane yo elegiría Zidane ¿tú Toño? a mí también me gusta Zidane me encanta como jugador y como estratega o sea se ve se refleja creo lo que quiere en el equipo y lidiar con un camarín como el del Real Madrid con ese Ronaldo y que se apetó y se fue en todo caso pero es que hay el cabronismo que hay en ese camarín pero aparece Zidane y se quedan todos tranquilos ¿y a ti Toño? el Cholo ¿el Cholo? sí me gustaría que el Cholo porque de alguna manera generó una revolución en el Atlético de Madrid y es un proceso largo también lo han respetado peleó Champions la final claro tiene el Real Madrid la primera línea del fútbol el Cholo me gustaría y no tiene la capacidad económica que tiene el otro equipo y lo hace pelear siempre entonces sí puede ser un y también ha rechazado ofertas jugosas de equipos como la Universidad de Chile no se burle señor no se burle pero si recordemos que estuvo acá le puede pasar lo mismo le puede pasar lo mismo estuvo acá y presentó su proyecto pero la U tomó una decisión adecuada en ese momento le dijo San Paoli le dijo San Paoli mira que logró todos los títulos chilenos logró la sudamericana creo que fue una decisión correcta sí con la mirada del tiempo una decisión correcta para la U viendo las carreras ahora no sé si pero es que San Paoli llegó a ser técnico en la selección argentina llegó a Sevilla San Paoli está en Chile llegó a Chile vino a descansar tiene residencia acá no sé ¿tiene el polo en la chilena o no? tenía por lo menos no lo sé no me dejo la guía privada de la gente eso ya es chimento ese es otro programa me equivoqué de programa ¿para qué vamos a contar eso? pero yo creo que San Paoli no tiene que enviarle la carrera a Simeone sinceramente ¿te parece? yo creo que Simeone tiene una mucha mejor carrera ¿en serio? porque dirigió solamente por la trayectoria de España dirigió a River le fue bien me parece que o sea Simeone todavía puede llegar a la selección argentina me parece que pero a San Paoli todavía le queda carrera la carrera de Simeone la carrera de Simeone es mucho más larga ¿y dónde sigue? Simeone no está ni al metro con agarrar la selección no no le interesa mientras esté Messi no va a agarrar la selección oye a propósito de lo que ha pasado el fin de semana también volvió el fútbol chileno vamos a hacer un párrafo aparte ahí también para contar rapidito la encuesta de Mark que salió ayer que decía que Colo-Colo es el equipo más popular de Chile con el 43% o sea es así para mí no hay discusión ¿no hay discusión para ti? para mí Colo-Colo es el más popular de Chile por lejos mira veamos los primeros lugares Colo-Colo 43% la U de Chile con 21% Universidad Católica con el 7% Wonders con el 2% y Unión Española con el 1% el resto del equipo ya se lleva muy poco porcentaje 0,9 0,5 Everton Cobreloa 0,9 Coquimbo Unido 0,5 Ranger 0,4 entonces son muy muy bajos la capacidad de atraer a sus hinchas y acá los que se llevan el dominio de todo el país Colo-Colo, Católica y la U que mandan en regiones y eso es lo que nos llama la atención a nosotros que decíamos antes en regiones los equipos de la ciudad eran los más los más seguidos no sé había una gran rivalidad con los equipos grandes en cambio ahora Colo-Colo, Católica y la U son locales en todas partes o sea en todas partes tienen mucho más hinchas que en Santiago más allá de que la región metropolitana concentra la mayor cantidad de sus hinchas pero en todas partes tienen muchos seguidores entonces la la identificación con los clubes de regiones bajó muchísimo y eso llama la atención eso no pasaba en un par de décadas atrás y ha cambiado mucho la forma del hincha chileno como como sigan los equipos yo creo que tiene que ver también con las con las campañas mediáticas que Colo-Colo, Católica y la U se llevan toda la la atención de los medios y los equipos chicos denominados chicos con menos seguidores tienen muy poco espacio entonces la gente prácticamente no los conoce están medio escondidos para ellos no sé qué piensan ustedes no existen los otros equipos no existen no existimos en realidad pero por ejemplo también es un tema de que hay poco hay poco arraigo yo siento entre los hinchas hacia sus clubes y es más ya voy a descartar un poco a los tres equipos grandes pero con con el resto de equipos de regiones y los equipos de Santiago más pequeños de barrios de barrios no hay arraigo con los barrios no hay arraigo con las ciudades no hay arraigo tampoco no hay una preocupación de mantener la tradición a través de las familias de los descendientes cosa que sí ocurre en otros países en Argentina casi pensado de que el hijo no sea del barrio Núñez barrio La Boca claro es que aparte son clubes sociales y deportivos o sea la gente va al club y tiene piscina tiene distinta actividad y te va identificando con el club acá en Chile no y no sé cada vez están más escondidos los equipos solo los ven por el CDF la gente no va al estadio mucha gente es mucho más fanática del Real Madrid Barcelona del Manchester más allá de los equipos locales entonces yo siento que acá el producto fútbol está escondido para la gente y tampoco se le facilita el acceso o sea no sé lo que hablábamos ayer también no sé hoy día fue el día del niño o viene el día del niño están en vacaciones de invierno que todos los niños entren gratis a los estadios imagínate llenar los estadios con niños los fines de semana sería mucho más entretenido que jugar con mil personas pero a los equipos les conviene jugar con menos cantidad de personas contratan menos guardia entonces tienen la plata segura el CDF entonces no les interesa fomentar una identificación con sus clubes mira por ejemplo sin ir más lejos acá tenemos una especie de espécimen raro en el fútbol con respeto que te gusta el audax te trató te trató de espécimen te raro aparte porque es fácil ser de colo colo un experimento un experimento es fácil ser de colo colo yo voy a eso yo voy a eso voy a voy a porque pasai a hacer eso voy a contar mi historia voy a contar mi historia yo fui uno de los niños que vestían de colo colo claro porque toda la familia se le impone muchas veces se impone la guagua nace y la visten del colo el exitismo claro entonces creo que uno crece y ya se va con piloto automático después y como que yo afortunadamente mi viejo también es hincha de Audax le mando saludos aunque ahora dice que es de la U medio encubierto así no sé qué pero eso entonces él me metió a la escuela de fútbol de la Audax y al momento de ir a la casa de Lira y después ir a entrenar ahí a Trinidad creo que uno empieza a querer la institución a conocer la gente al señor Donoso que te hacía la marquita en la mano ahí con la A de que habíais pagado el mes y podíais ir a entrenar entonces y ese tipo de cosas y ver familia ver bueno la colectividad italiana es súper fuerte acá y conozco también casos de personas que se conocieron como hincha y después se casaron tuvieron hijos entonces es bien bonito ver eso era rico ir al estadio de la Florida al estadio antiguo y todas esas cosas que uno va queriendo y va tomando para sí y y también después del equipo grande los partidos los partidos contra el equipo grande son el evento para el equipo para el equipo más chico y y muchas veces se perdía pero también otras veces se gana y se celebra pero como como un campeonato mundial pero por ejemplo a ver de la gente más o menos conocida que tiene cierto cierto lugar en los medios yo conozco a tres hinchas de Audar tú Carcuro ah Sunino y no es de la U Carcuro no es de la U Sunino y Hugo Marconi que escribe Columna del Mercurio mi pregunta es la siguiente el club hace algún proceso de fidelización hace ustedes para para tenerlo para que se acerquen al club para que de alguna manera ustedes que tienen cierta o cierto espacio en el en el mundo mediático puedan comunicarle a que esas Audax no lo hacen yo creo que ese es un error del club o no mira yo bueno hace poquito me dio un correo de que me están porque tú eres un hincha fiel me hicieron como un precio para la para para comprar abono para el estadio y el año no sé si el año pasado o antes pasado y eso es por haber estado abonado antes no es cierto no 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 ah o sea cacharon de que era el Audax de alguna manera igual yo creo que era parte de un de un bombardeo de que le dieron no sé alguien con una base de datos claro porque yo también hace un par de años participé en un piloto para el CDF de un programa de Audax ya estuve ahí hice como hicimos un programa creo entrevistamos a diferentes personas entrevistas a Pelicera me acuerdo hasta Loso Sánchez a Sebastián Vega con el Rafa Larra estuve también entonces igual tratamos hay gente que trata de hacer cosas importantes claro pero le falta no sé si coincide conmigo a los clubes de menores raíces o sea de responsabilidad de todos los clubes generar políticas de fidelización por ejemplo Audax lo hacía antes yo cuando estaba en la época que yo estaba en el colegio en el colegio de la Florida en Audax te invitaban al estadio te hacían un carnet de socio barra y los distintos alumnos de los colegios de la Florida podían entrar gratis al estadio y yo seguí la campaña de Audax iba al estadio íbamos con mis compañeros no siendo hinchas de Audax pero uno le tiene un cariño especial a la Audax yo lo seguí durante campañas completas al 99 98 2000 y buena campaña en ese momento si te entretenía iba al estadio la Florida por más que en ese tiempo el estadio iba caminando y te caía en un tablón aparecía ahí adentro arriba del kiosco pero ni un problema o sea tú seguías a la Audax y yo siento que son cosas que deberían hacer los clubes con las distintas comunas creo que Unión en algún minuto lo hizo en Independencia Palestino en la Cisterna pero no sé no se replica a gran nivel acá en el fútbol chileno a diferencia de lo que pasa en otros países que fidelizan al hincha te invitan al estadio te hacen que la experiencia de ir al estadio sea muy entretenida acá en Chile también es muy complicado tú vayas al estadio te revisas las zapatillas tenés que sacarte las zapatillas te revisas la mochila es todo complicado es todo difícil entonces por eso la gente termina siendo hincha del CDF y prefiriendo también el fútbol internacional además que creo que la prensa también ha jugado un papel importante yo recuerdo en los 80 cuando ganaba Colo Colo y en las portadas de los diarios la tercera me acuerdo ganó Colo Colo o sea y siempre entonces ¿qué es eso? eso es exitismo y y ahí aquí está esto es la verdad y hasta el día de hoy si tú te fijás en la pauta de los noticiarios deportivos en los canales de televisión lo único que hacen es Colo Colo la U Católica con suerte y Alexis Vidal etc y futbol internacional nos nombran al resto de los equipos los diarios sí pero le muestran el gol que hace es más o menos lo que pasa los diarios es lo mismo con a nivel de selecciones también cuando Chile le gana a Argentina a la final y al final todos decían que Argentina jugó pésimo pero nadie bueno ya en Argentina dicen ¿quién dijo que Chile había jugado bien? o sea dicen perdió Argentina pero o sea le restan méritos ¿qué le afecta a Boca? pasa lo mismo pasa lo mismo acá cuando un equipo chico le gana a un equipo grande el equipo grande es el que está mal no es el equipo chico que jugó bien y logró hacer un juego mejor y y y ver su estrategia y lograr ganar buena lead entonces creo que eso eso sucede sigue sucediendo otro caso también asqueroso que yo escuchaba los partidos escuchaba no sé si puedo hablar de otra radio una radio una radio amiga una radio amiga me acuerdo que debutaba Iquique en Copa Libertadores partido re importante y lo queríamos escuchar por la radio me acuerdo con unos amigos y en esta radio en cuestión estaba andando la noche alba cacho y más encima perdió Colo Colo o sea un equipo así como un equipo peruano me acuerdo hace como dos o tres años entonces dije ¿qué pasa? o sea Iquique debutando en Copa Libertadores algo súper importante es que apoyarlo y dan otro partido entonces ahí vemos que los medios yo estoy de acuerdo contigo es que apoyar al chico invisibilizan al equipo porque no son la católica parte por parte por el equipo chico no pero es que acá se define todo también por un tema netamente económico o sea Colo Colo y la U son los que más venden después viene la católica o sea por eso los diarios ganó Colo Colo perdió Colo Colo ganó la U perdió la U y si pierden y es muy malo ni siquiera van en portada no aparecen en los medios como decía el Toño se habla de crisis de los equipos grandes pero no se habla de los méritos de los rivales entonces es un tema netamente económico de poder llegar y vender más ahora en prensafutbol.cl están todos los equipos todos los equipos así que hay noticias de todos oye empezó el torneo Colo Colo logró un triunfo ahí con la galera Católica y la U empataron Colo Colo recortó un punto de distancia al líder que en este caso ahora viene a ser la Universidad de Concepción que está puntero Católica perdió el liderato después del empate en casa ahí con Iquique así que está entretenido el torneo el Audax ganó un partidazo ganó un partidazo durmiendo en la cuarta posición claro la U durmiendo ahí en el cuarto lugar como dice aquí Rodrigo pero el Audax también ganó un clásico muy merecido ahí a la Unión Española ya lo tenemos de hijo y a tercer partido dos meses de la mano el registro civil oye y Everton que se está hundiendo Everton no levanta la cabeza es preocupante tiene un olor a descenso Everton para mí los principales candidatos a bajar son Everton y San Luis sí a mí me sorprendió lo de San Luis pobre pobre el partido con Curicó no jugó nada no mostró nada me parece que Diego Cela la va a tener muy difícil ahí yo coincido con el sueño y tampoco no tiene un gran plantel no no se reforzó ¿no llevó a Everton? sí en la primera ya tenía un gol adentro todavía no la tocaba o sea la primera vez que la tocó fue cuando fue a buscar la pelota dentro del arco ¿verdad? no dramático y Lucas Domínguez volvió a Everton y vuelve igual que hace un par de años cuando también descendió Everton así que muchos están asustados ahí en la en la quinta región vamos a otro corte musical y después volvemos con todo lo que está pasando con Arturo Vidal que ya le abrieron la puerta de salida en el Bayern Múnich así que está buscando equipo vamos a otro tema aquí va para todos los vinchastanos Giovanotti positivo vamos a a bajar al puntero el domingo vamos eso vamos a bajar al puntero yo 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 pienso positivo porque son vivo, porque son vivo Yo pienso positivo porque son vivo y finchè son vivo unips y tampoco me podrá verminar ani mendater unips para dejar en el mundo, hij PETER это bueno, esto bueno, esto bueno, esto bueno se viene que va yo pienso positivo, pero no quiero decir que no nos ver yo pienso positivo, como creo No creo en las divisas, ni tanto menos en los hábitos sacros Que más de una vez fueron prontos a benedir, mas sacros No creo en los fraternos abracos que confondan con las cadenas Yo creo solo que entre el mal y el bien, y el más fuerte es el bene Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo Yo pienso positivo porque son vivo y fin que son vivo Niente, nessuno al mundo podrá fermarmi da ragionare Niente, nessuno al mundo podrá fermare, 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 fermare Quello da che va, questo da che viene, che va Questo da che va, questo da che viene, che va Uscire dal metro quadro dove ogni cosa sembra dovuta Guardare dentro alle cose c'è una realtà sconosciuta Mi chiede soltanto un modo per venir fuori a vedere le stelle Vivere l'esperienza sulla mia pelle, sulla mia pelle Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo Yo pienso positivo porque son vivo y fin que son vivo Niente, nessuno al mundo podrá fermarmi da ragionare Niente, nessuno al mundo podrá fermare, 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 fermare Questo da che va, questo da che viene, che va Questo da che va, questo da che viene, che va La storia, la matematica, l'italiano, la geometria La musica, la musica, la fantasia Yo creo que en este mundo hay solo una gran iglesia que pasa de Che Guevara y llega hasta Madre Teresa. Pasando de Malcom X, a través de Gandhi y San Patrignano, llega a un prate en periferia que va adelante no obstante el Vaticano. Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivo y finché son vivo. Niente, no es una al mundo, podrá fermarme a ragionar. Niente, no es una al mundo, podrá fermarme, fermarme, fermarme. Cuesto de la que va, cuesto de la que viene que va, cuesto de la que viene que va. Libre! I want to know you're forte. Do you feel nervous? Bo! Uh! Go! Go! Uh! La historia, la matematica, l'italiano, la zonetria La música, la musica, la fazia via La historia, la matematica, l'italiano, la zonetria La música, la musica La fantasía Tremendo tema, tremendo tema de Giovannotti, la fantasía Y la fantasía, lo que le falta a Vidal parece ahora que no lo está pasando nada de bien ahí en Alemania No lo llevaron a la pretemporada con el Bayern Munich a Estados Unidos Se quedó, el técnico adujo que no estaba en plenitud física Mientras que Vidal ocupó sus redes sociales, su preparador físico Juan Ramírez También para decir que está en perfectas condiciones Le abrieron la puerta de salida a Arturo Vidal ¿Cómo ven ustedes el panorama? Suena en el Manchester United, suena en el Atlético Madrid Suena en el Inter de Milán, que parece que es la opción más concreta Pero en este momento Arturo Vidal está ahí en el aire Está sin equipo, o sea, está en el Bayern con un año de contrato Pero el Bayern no lo tiene considerado en sus planes para la temporada que viene La 2018-2019 Se nota que ya no hay onda y creo que le iría bien un cambio a Arturo Un cambio más que de equipo, de liga también, o sea, ya estuvo en la italiana Estuvo en la italiana Yo que él no iría al Atlético Madrid ¿Sí? Yo también creo que coincido con el Toño Yo creo que el proceso, la tapa de Arturo en el Bayern se acabó Hace rato que se está rumoreando, hace meses desde que llegó el técnico nuevo Se está rumoreando que iba a estar en la lista de los prescindibles Desde que lo designaron, dijeron que Vidal iba a ser uno de los prescindibles esta temporada Aparte que es la última posibilidad que tiene el Bayern de generar un poco de lucas con su traspaso Porque en seis meses más Vidal puede negociar como jugador libre Y por lo que si quieren, no sé, alcanzar, lograr un poco una retribución económica Es el momento de venderlo Y yo creo que el Bayern se va a renovar, creo, ¿no? Porque Robben ya... No, siguen Robben Va a jugar hasta los 55 años Y lo renovaron hasta 2020 los dos Le renovaron contrato Por lo tanto, esa ya fue una señal Claro, ya hubo un tema además que... Lo renovaron a mitad del... A mitad del... Sumaron un volante en algún antecedente medio disciplinario Ese es un punto también Que lo condenan Está el tema disciplinario de Vidal Que ha generado, ha tenido harta falta en Alemania Y la prensa germana dice que ya tiene cansada la dirigencia por eso ¿Un pan debió? Y también el tema de la lesión a la rodilla, que no es menor ¿Cuántas operaciones tiene? Eso yo creo que es más grave Y operaciones graves Por lo tanto, deben visualizar un poco en el club de que su rendimiento va a ir en baja Sí, sí Ya cumplió 30 años 31 años 31 años tiene 31 años, Arturo Vidal Por lo tanto, a mí me parece lógica la decisión del Bayern de declararlo transferible Y poder generar un poco de lucas con su traspaso O sea, es uno de los jugadores que más lucas les podría generar en estos momentos Porque el otro que piensa transferir también es Thiago Alcántara Lewandowski se quiere ir del Bayern pero ellos no lo quieren vender Entonces ahí se nota de inmediato la diferencia entre al que quieren retener y a los que quieren transferir Como un quiebra igual Sí, sí, o sea No, ya que no te llevan a la gira Eso también es Para que te recuperes No, eso no No, y el mismo Arturo Vidal O sea, a las horas después que dicen que no está a plenitud física Subo un video, imágenes demostrando que está al 100% El preparador físico también subo un video Y dice como contra viento y marea Que se demuestra más la grandeza de Vidal Entonces me parece que ellos están tratando de mostrar que Vidal está a plenitud Y que esta decisión es netamente para facilitar su salida Y en estos momentos lo que suena más es el Inter de Milán El Inter de Milán que hoy día también es uno de los accionistas, representantes del Inter Incluso soñó con fichar a Messi Dice que si no fuera por el fair play financiero harían el esfuerzo para llevarse a Messi El Tuto Sport lo llevó en portada Así que no sería escabellado que a lo mejor el Inter empiece a mover las lucas ahí Con los chinos que están ahí a cargo Así que puede haber ahí una revolución Yo creo que el periodo en el primer mundo fotopolítico de Vidal Ya que empezar a pensar de que se está acabando A disfrutar su último año ¿Te parece que ya es el momento que empieza el de Quiel? Es que es potter simpático con la dirigencia del Bayern Han ganado los títulos locales Pero tampoco en la Champions no ha pasado nada Sí, y ese era el gran objetivo Están en debe con la Champions hace años Y con un Vidal más joven Con un Vidal más en condiciones que lo que va a estar ahora Por lo tanto es lógico la decisión que están tomando, siento yo Sí, está bien Está muy profesional Uno como chileno a lo mejor le molesta la decisión, le da rabia Pero es una decisión muy... Muy de fútbol Muy de fútbol Muy lógica Ellos están viendo el bien del Bayern en estos momentos Y si pueden obtener dividendos con Vidal lo van a hacer O sea, y es la última oportunidad que tienen Porque si Vidal se queda seis meses más en el Bayern Va a negociar como jugador libre Y se va a llevar todas las lucas a él Y el Bayern no va a recibir nada Y eso no creo que lo quiera el Bayern No, no lo van a querer Si ya hicieron una gran inversión por él Ahora, lo que hablábamos recién ¿Cuál es el equipo que más le acomodaría a Vidal? Desde mi punto de vista coincido con ustedes con lo que decían El Atlético de Madrid a mí me encantaría que fuera una liga Porque la española es un peldaño más relajada Y con un técnico como Diego Simeone Me parece que le sacaría todo el rendimiento a Arturo Vidal Y quieren ir por todo también Claro, de todas maneras O sea, con un Vidal ahí van a ir por todo Sí, el Atlético de Madrid de hecho quiere ganar las Champions Porque juegan la final en el Wanda Metropolitano Su estadio nuevo Entonces ese es el gran objetivo Simeone Es un equipo querible también Sí Como que tiene adhesión acá en Chile A mí me gustaría España-Inglaterra para Vidal No me gustaría un regreso a Italia Pero el Manchester United yo creo que lo tiene cada día Yo creo que es el Mahomo Que lo de Messi al Inter O lo de Charle Arangui O lo de Charle Arangui al Arsenal Al Arsenal Ah, ese sí que era uno Ese sí que era uno Con Giroud Bueno, Giroud que lo sigue en el Chelsea No siguen ni una parte Qué raro, qué raro Pero fue campeón del mundo Dedicado al Torino Sí, pero no había una Oye, pero entonces El bonito Yo creo que este es el último gran paso de Vidal en su carrera Yo creo que empieza a definir su futuro A diferencia de lo que pasa con Alexis Que tiene cuatro años más de contrato con el Manchester United Tiene una carrera larga Viajó ahora Viajó a Estados Unidos Consiguieron la visa especial Ya jugó el pasado domingo Hubo un amistoso ahí Es muy distinto la realidad Ahora que están viviendo las dos principales figuras Por un lado Vidal está fuerte de salida del Bayern Como dice el Toño Quizás empezando el declive de su carrera Mientras Alexis espera prolongar los éxitos O sea, está en una etapa que Ya jugó seis meses con el Manchester United No tuvo los resultados a lo mejor que esperado Ya lo esperaron lo suficiente Ya lo esperaron Y ahora es el momento de explotar Alexis Sánchez Entonces están en una realidad muy distinta Las dos principales figuras Claudio Bravo también andaba medio a los tumbos Sí, pero ahora jugó en la pretemporada Fue titular Pero no va a ser titular Pero empieza con una ventaja A diferencia del año pasado El año pasado Claudio Bravo Perdió 40 días Que llegó tarde Por jugar la Copa Confederaciones Mientras Ederson hizo la pretemporada Y jugó todos los amistosos Ahora Bravo está jugando la pretemporada y amistoso Y Ederson está de vacaciones Sí, pero Ederson Iba a llegar tarde Hizo la campaña completa Fue campeón Es muy difícil que lo cambien Oye, información de último momento Balacera en el Centro Deportivo Azul ¿En serio? Ahora recién Está entrenando la Universidad de Chile Hay varios heridos ¿En serio? Sí Ojo con eso Seguramente ya pronto va a estar en Pensa Fútbol Va a estar ahí en Pensa Fútbol De estar el chiquillo ahí escribiendo Son bien grandes los problemas en la U Entonces con esto Sí, o sea, tremendo O sea, una noticia nada de alentadora O sea, no fue adentro Fue afuera Fue afuera Fue afuera Fue afuera Claro Fue el parrón ahí Claro, pero fueron hinchas de la U Lamentable 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 Que fome que sea Es una Aquí es que sea un apriete Porque a veces Hacen eso Son las malas costumbres Que aprenden de los hinchas argentinos Sí Eliminar de raíz a todo esto Mal llamados hinchas Que aprovechan el fútbol Mal llamados Mal llamados hinchas Sí, no son mal llamados hinchas Porque son delincuentes Son pelasotanes Son delincuentes Son delincuentes Que se aprovechan del fútbol Se ponen un par de camisetas Trogloditas Cuando el sapito El linto Les putesía Que tiraban papeles A la cancha Cuando salían los equipos Esa serpentina Reclamaba Pero es que el sapito Jugaba Una vez le legó A A Carcuro Que dijo Que era un foul Necesario Los fouls Los fouls No deberían existir No son necesarios El sapito El sapito Le llamaba la atención Mira Otros comentarios acá Que teníamos en el Facebook Live También Mira Falta canté En la lista de 10 Hay que reconocer de alguna forma Los volantes de Iquite Que quedan en olvido Nos dice Pedro Ríos Luis Avilés Nos dice Messi debería ganar el Balón de Oro Pedro Ríos también nos dice Asuman la culpa Ustedes también Todavía no hablan del puntero Pero ya hablaron de los hinchas De Colo Colo y de la U Mira Porque no comentamos De la Universidad de Concepción Cuando hicimos repasos Lo hablamos ahí Y cuando hablamos Lo dijimos ahí también Si escuchó la mitad Nomás ahí del comentario Nuestro amigo Alejandro Riquelme También nos manda saludos ¿Qué iba a decir Toño? No que don Pedro Ríos Ya Nos vamos a ver el domingo Ahí la otra semana Vamos a hablar harto De la U de Concepción Mira acá Nico Santiago Dice Ojo no se queden Con que CR7 Hizo poco o nada En el Mundial Recuerden que hizo Una muy buena Champions Y lo de Portugal No pasa solo por él Le quiere dar El premio de Best Ahí a Toño Contrero Nos dice Rafael Varane Es un jugador extraordinario Pero con respecto a lesiones Es regular Con Francia Parece que no le molesta mucho Pero en el Madrid La rodilla día y día Se fastidia Nos dice ahí Toño Contreras Así que hay mucha gente Aquí comentando con nosotros Mira acá Felipe el Pipe Se molesta Porque estamos dando lecciones A los equipos de provincia Nos dice acá Desde Santiago Dando lecciones Para que fomenten Ahí el fanatismo De sus hinchas Hany nos dice Mucha razón No solo los equipos De fútbol pasa Sino que en varias áreas Solo mencionan A los más destacados También nos dice Porque también tuvo problemas disciplinares Y por eso salió Y contrataron recién Enre Can Yo creo que no tiene cupo Ahora Sería extraordinario Que llegara la Juventus Con Cristiano Pero no le van a abrir la puerta Ahí a Arturo Vidal A nuestro Arturo Vidal Muchachos vamos Dejamos el capítulo 31 Está aquí Son las 13 con 8 minutos Prensa Fútbol en la Z Vuelve el próximo jueves Para hablar más de fútbol Comentar, debatir Y analizar aquí Y acompañarte Poco antes de la hora del almuerzo Así que nos vemos el próximo jueves Seguimos acá En la compañía de la Z Nos vemos Chau 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 Chau